chingueda su madre no quiero la misión empieza dentro de 55 y también 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 después de dos meses y no estamos de silencio hola amigos de mi canal mi gente no te quiere saludar ni los saludes a la verga chao qué feo que promuevan el odio la segregación racial entre gorditos y flaquitos no, nada más es a ti wey todos los demás no hay pedo qué mal qué mal que sean así chavos la verdad no wey mira otra vez que chingues a madre de la beca dice ahí pinches putos ahí está el tumtum nos ha hablado saluda tumtum hola qué tal gente de youtube cómo estamos ahí su camarada dice el tumtum no yo ahorita grabo encima wey bajan ahí en el zócalo mierga hay metro banderas wey y esta igual de feo saluda a la gente del metro próxima estación chingas a tu madre dormido bajate que se va a cerrar la puerta tiiiiiii tiiiiiii tus mamadas de su monitor que se le sube salito el volumen si super monitor y la verga y no se que se le subió pinche monitor transformer que trae el viner wey ustedes escucharon que lo bajé wey ya se ve todo a ver wey vas a estar platicando van a comprar o que vergas wey compran los cds yo quiero un cd uy wey me había atorado me había atascado ahí corres como putito wey corres bien cagado wey yo me he batido dijo wey sao 35 te vayas a mover si a m a a ca cia a m Con nosotros se puede, culero. Tú confía. Oh, mira. Ya pasó la manifestación, güey. Estos son los que madrean los granaderos, o qué. Mucho pinche para cagar a Guao, ¿no? ¿Quién está llamando un Skype de ustedes, güey? Raúl Menéndez fue un egomaniaco hipocritico. Pensaba que podía hacer un mundo mejor por cagar todo. ¿Qué pedo? ¿Lo sacó el T-Speak también ustedes? Sí, güey. Ah, pero no falla esa mamada. Ándale, según él le falta. Según no falla, güey. Yo soy como pendejo, ¿por qué no hablan? ¿Qué pedo? No, pero dice, desconected. Mucho que mamada. No creo que vengan aquellos güeyes. Pues no, mames. ¿Aquíos güeyes no los sacó? ¿Qué pedo? No sé, güey. Bueno, pues YouTube y yo vamos a estar aquí. A huevo, somos los más chingones. Y al falta, y güey, a ver si algún día se dan cuenta de que van a estar por acá. De que estamos ya en Skype. Lo que pasa es que TeamSpeak está fallando y le dijimos al falta, TeamSpeak está fallando. Le valió verga. No, no falla, está muy verga. He quitado todo el tiempo y la verga. Comenzamos a jugar y falla. Pero bueno, aquí nos quedamos nosotros. Sienta a ti, hijo de tu puta madre. O sea, ellos conocen a ti. O al menos, ellos les gustaría. Estabas involucrado en una compañía de biotech llamada The Coalescence. O más específicamente, el C.I.A. Black Project está saliendo de su habitación. ¡Verdad, ya espanto el viejito, güey! Sí, güey, es el chiflón. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? No fallas, no fallas el TeamSpeak. Oh, no, espérenme. No fallas, no fallas. Ya, la verdad. Ahí se... ¿Qué pedo? Nada, ya, ¿qué andamos, güey? ¿Qué pasó, güey, con el pinche TeamSpeak? Nos sacó a todos. Güey, nunca me ha fallado, güey. Nada más se interpice y tú tú me ya lo desmadre, güey. ¿Qué saco yo? ¿Qué culero? No, mames, güey. Le dije que estaba fallando. Güey, no... Estaba grabando. Tengo dos horas, güey, hablando por TeamSpeak, cabrón. Güey, ¿por qué los subtítulos están en inglés, güey, no en español? Porque son subtítulos, güey. Porque si fueran subtítulos estarían en español, güey. Típicos chistes de... Ah, que ya no puedo. Ah, uuuh. Yo no sé, yo no sé, güey. A nosotros no nos llegó el memo, eh. Si le dijeron al Japón es pedo de él, güey. Sí. Yo no sé cómo va ese chiste, güey. Entonces... Ah, güey. A ver, cuéntamelo, Tonto. Ah, yo no sé nada, güey. Échamelo. 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 Uy, ya va a haber pedo. Ah, que los vergasos no le hacen mucho de pedo, güey. Oye, yo no tengo 20 minutos de pedo. Ah, ya. Bien. Hola, amigos. Vaya, hasta que entendió que estamos en Sky. Ah, tu culo. Pues estaba cerrado en Sky. Bueno, sí, ya tengo amigos. Se siente bien escuchar una voz amiga. Ya salimos. Vamos, vámonos. Vámonos, Fierro. Fierro, pariente. Ahora sí, ahora sí. A matar, a matar, a matar. ¡La verga! ¡Oh! Aguas con los raps. Verga, le voló la pata, güey. ¡Ah, la verga, güey! He's a up-sighter, braz. Pudo, güey. Ah, no hay pedo. Yo soy de fierro, güey. ¡Qué huevo! Ya aguanto, vara. ¡Qué! ¡Oh, fuck! Pónganse vergas, eh. Pónganse vergas con los raps. Perdón. Oh, granada, 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 granada. ¿Tú a quién me está disparando, papá? Ya vi los raps. ¡Ay, güey, güey! ¡Me dispara! ¡Oh, son compas, son compas! ¡Oh, son robots! ¡Son los robots, güey! ¡No, no, no! ¡No, no son compas los que disparé ahí ahorita, güey! ¡Miche! ¡El alfalto! ¡Todos son compas, güey! ¡No se peguen! ¡Todos somos amigos! ¡Y hablemos del señor! ¡Todos somos amigos, güey! ¡Vivimos en el... en el... ¡La tierra, güey! ¡Y qué pedo que hay que hacer, güey, porque... ¿Qué hay que hacer y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Parte de sus madres de arriba, güey! ¿Qué hacen los...? ¡Dóndele sus madres a todos, güey! ¡Tengo miedo! ¡Uh, llevo pedo acá, chavos, eh! ¿Por qué? ¡No, se salió un chingo, güey! ¡Es un pendejo! ¿Se murió? ¿Cuál va a ser el pedo? ¡Uh, no, no! ¡Uy, una granada! ¡Ahí te voy! ¡Corre, corre, whatever! ¡Linche bien! ¡Aquí está siempre, siempre, siempre aquí estoy! ¡Corre, corre, whatever! ¡Corre! ¡Listo, listo, papá! ¿Y ahora pa' dónde? Pues... ¡Mira, esta es una nave de Halo! ¡Casi me mata! ¿Cómo se activaba esta madre? ¡Guay! ¿Cuál? R1 y R2, ¿no? Ajá, y la otra mamá... ¿Cómo se llamaría Halo si se dijera en español, güey? ¡Ah! Tu ano. Tu halo. ¿Cómo? Halo. Sería halo, güey. ¿Sí? Sí, pues eres un halo. Escucha muy culero, ¿no? Esa es una palabra que viene de latín, güey. Es lo que tú no sabes. ¡Oh, de latín, güey! De latín, gada madre. Oye, esta madre... Hay mucho de espada aquí afuera, ¿no? Sí, güey. Pero creo que nos vamos a seguir en la trocona, güey. ¡Ah! ¿No hay moto? ¿No hay trocona? No, madre, me subo, güey. Creo que no. ¿Qué? No me quieren, güey. No me quieren. Ya, subí a bordo. ¡Ah, huevo! ¡Vamos, nos en la trocona, fielos, 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 parientes! ¡Saca el... ¡Hata! ¡Saca el bucana! ¡Órale, pinche tuntún, déjame subir, culero! Tú me salvabas a mí, güey. Yo creo que estoy con dos desconocidos, güey. ¿Con quién voy? ¿Voy contigo, Abinero? No, ahí voy. Ahí voy contigo, me falta. Yo no puedo hacer nada. Está trabada mi imagen, güey. Sí, le meto el miedo, güey. ¡Sáquenme el bucana! ¡Sáquen el bucana, fierro pariente, pinche bucana! ¡Sáquen el master! ¡Sáquen el master! ¡A huevo, a huevo! No, la muchacha nomás les alcanza pa' el doce, güey. Es de la más corriente, ¿no? Más pa' tomarle la foto y de ahí ya toman puro vacachá, güey. ¡A huevo, pinche foto la toma entre 18 culeros, güey! ¡Sí, a huevo, güey! Se le toma la foto, se sube al Face. Y ahora se lo regresa al güey de la mesa del lado, ¿no? A volverla a dejar en la pinche cantina, güey. Y te sigues tomando tu vacacho. Y te sigues tomando tu vacacho bien a gusto, ¿no? ¡Caguamón! Con la Sol Brava, ¿no? ¡A huevo! ¿Se acuerdan de la Sol Brava? Sabía de la mierda, güey. ¿Nunca la probaron? Todas las Sol saben de la mierda. No, las Sol solitas no sea tan culera, güey. Todas las Sol siempre... El güey tiene razón. Todas las Sol siempre se vive de la mierda. Sí, a mí la Sol no me va a ser tan fea. ¿No me va a ser tan fea? Seguro es de los que gusten Tonayang. Exactamente. Me dicen que a los que gusten Tonayang, güey, les gusta la Sol. De los que les gusta la Victoria, ¿qué nos gusta? El pito. Típico chiste. No, yo Corona y Sol sí me gusta. Obviamente, pero yo mil veces Corona, vendido. Yo la Victoria, güey. Me encanta la Victoria. Habla de... Habla de... Habla de mierda. Agarré una pinche torretona. Bien, güey. ¿Qué pedo con eso? ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Quítense, culeros! Ahí vean... Habla de mierda, se mueren todos. Oh, son como granadas, ¿no? Güey. 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 Chingar, tómalos, güey. ¿Dónde tenemos que disparar, güey? No sé. Ja, ja, ja. Tú dispara, es que tú dispara a lo loco, güey. Yolo, güey. Ching es tu madre. Ok, ok. Pues adelante, dicen. Hay que clavar el pico en el suelo, dicen. Oh, los snipers. Dios, puto. Ok, ya clavé el primero, güey. ¿Cuáles picos? ¿Cuáles picos, güey? ¿Dónde clavo mi pico? Tienes que caminar hacia él, güey. Ya volé uno, güey. ¿Cuáles picos, Tom, tú? ¿Cómo son, güey? El pico es la arma que traes, cabrón. ¿Dónde lo clavo? Vente, ahorita que te marquen en el suelo. Mira, aquí hazlo tú, güey. Hazlo tú, hazlo tú. Oye, estoy en mí, güey. Oye, ayúdeme. Blamp to spike. Ok, ok, ya vi dónde, ya vi dónde. Venga, se murieron pinches mancos. Y, güey, me exploté yo solito, güey. Ven por mí. Ey, alguien que venga por mí, sal, tío. No, ahí puede venir nadie. Ya me voy a morir. Ya me morí, güey. Gracias. No lo avisas, pendejo. Ay, no mames, me estuve avisando, güey. ¿Cuándo? Me tiraron los tres mancos de mierda, güey. ¿Dónde tú, Tom, Tom, ya te sigo? Venga, ya me tiraron, güey. Por ser atorado aquí, güey. A ver, pendejo. Recúbreme, ¿no? Oprime para equipar el lanzador de picos. Ok, ya. Estoy destruyendo gente. ¿Otra vez? Pinche, tontón. ¡Llegó a pinche desartical. ¡Visa, compadre, que te tumbaron! Sí, güey, sí, sí, perdón, perdón, perdón. ¡Oh, que la verga! ¡Ah, me tumbaron! ¿Neta? ¡Ah, explota bien, cabrón, güey! Parece un pedo del tuntún, güey. ¿Dónde estás, compadre? ¿Dónde estás? ¿En dónde? ¿En dónde? No puedo ir, güey. Hasta para acá, culero. No mames. ¡Ah, una granada! ¿Dónde voy a cargar a esa madre? ¿Y cómo? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué haces ahí con el spike? No, como que lo clavas en el piso, güey. Clávalo, ya. Pucha la X. Aguas, me hispano, me hispano, me hispano, ¿verdad? ¡Oh, ya, güey! Falta uno allá a 30 metros, viejo. ¡Ay, alguien, ayúdame! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, papá? Vale, verga, amigo de la madre, güey. Verga, güey, estás hasta allá arriba. ¿Tú puedes ir por alfalta? No, güey, espérate, güey, espérate, espérate. Aguántame. Aguanta, creo que sí llego a los dos, güey. ¿O vas tú, güero, saliendo? ¿Vas tú, güero? Sí, güey, sí, güey, güey, güey. Ah, yo te cubro, güey. Voy por alfalta, voy por alfalta. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahí va, ahí va, ahí va, Tom, tú. Vamos, cúbreme alfalta, tú, güey. Uy, gracias. Ah, cabrón. Falta, habla, di que vengan por mí. Ya, vi, ya, vi, ya, vi. Ahorita voy a clavar mi pico. Uy, yo te revivo alfalta. No, me tumbaron. Vengan, vengan por alfalta, vengan por alfalta. No, ya me tumbaron a mí también. Son un chido, güey. Voy a colocar mi pico. Güero, ¿cuál pico? Güero, ¿sotros que nos lleven la lorga o qué? Tú colócalo, que te valga ver, joder. Sí, qué es un maestro, colócalo. Qué, güey, son mames. Güero, tú colócalo. Voy a colocar aquí el pico. Ya lo coloqué, ya lo coloqué. Hay un neper allá arriba, güey. Verga, qué me tiro, güey. No hay drones, güey. Hay pinches voladores a la verga. A ver, tú, tú, a qué se ve a tu derecha, güey. Si se puede. Güero, güero, güero. Ahí vienen esos güeyes. Ten cuidado, compadre, ¿eh? Sí, güey. Uy. ¿Ya lo clavaste, güero? Ya, ya, ya clavé dos, güey. Ya clavé dos. Bueno, bueno. Vas por el otro, vas por el otro. Aquí voy a clavar uno, ¿eh? Sí, clávalo, papá. Listo, listo, listo. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Voy, 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 voy. Uy, uy, uy. Qué herido, güey. Help, 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 help. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, papito. Aquí estoy. Uh, viendo los raps, güey. Viendo los raps. Ten cuidado con el rap. Ya lo troné, ya lo troné. Bueno, qué pedo. Vámonos para atrás, dice. Retrocedan, conmudo. Retrocedan. Corran, corran. Ya. Cállate. Cállate a la verga, güey. Me trataste. Liner, qué vergas es allá. Regresa a ti. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vale verga el Viner. Dicho yo aquí, marco. Ahí les vaculos. Ahí, eso, 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 eso. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hay un problema. ¿Qué ahora? ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! Le aplicó la chicomuña, güey. ¡Uh, chale, culero! ¡Ah, como su mando es de robot, no es Toach! ¡Ah, poder Jedi! ¡Oh! No es cierto, la mando de robot no es Toach. ¡Verdad, güey! Y a ese güey no le pasa nada, ¿no? O sea, no le empuja nada, güey. No, aparte está el muro. ¡Ah, ah! Te parece al Gage, ¿no? ¡Ah, lo chico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pichajete, güey! ¿Por qué le cargan la pila al pinche Gage siempre, culero? A unos fructantes. ¡Pichetumtum, güey! ¿Yo qué, culo? ¿Ya no le he hecho nada? ¿Ya no hablan de él, güey, no, hombre? ¡Ah, no mames, güey! Aquí se van a armar chismes, güey. Va a haber pedo, güey. Yo no he hablado nada de nadie, güey. ¡Pichetumtum, güey! ¿Por qué no dicen feo, culero, en los streams, güey? De la cuamanda, güey. ¡Sacando todo el desergue, güey! ¡Pichetumtum, güey! ¡Pichetumtum, güey! ¡Pichetumtum, güey! ¡Pichetumtum, güey! ¿Esta es compa o no es compa? No, no es compa. Me quiso matar. ¡Pichetumtum, güey! ¡Pichetumtum! ¡Me quiso matar! ¡Pichetumtum! Ahí te das cuenta, ¿no? ¿Cómo son los amigos, no? Así son los sujetos, güey. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, no son esos! ¡Qué pedo, güey! Están tirando de mis compas, güey. Allí están tirando de mis compas, güey. ¡Oh, es compa también! ¡Oye, ponen la mira hacia arriba, güey! El D-PAT hacia arriba. Ahora que viene de mis compas. ¡Esos no son compas! ¡Mi***! Había un chingo que no eran sopas Igual a mí Verga, es que te adelantaste bien mamón al falta Yo pensé que iba hasta allá, güey Puta madre, me subo, güey Güey, aquí, aquí, aquí No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas, no te muevas Aguanta, aguanta, aguanta ¿Y a mí? ¿Quién viene conmigo? Verga, no sé, güero, ¿dónde estás? Pero es que estás arriba, güey ¿Cómo chico te fuiste por arriba, güey? ¿Cómo subes, güey, ahí? A ver No, creo que... No, ya casi No, pues gracias, gracias Véngase por abajo, chingada, madre No, verdad Ya casi peto, güey ¿Cómo que ya casi peto, güey? De hecho, me está disparando Los drones, los drones Con esos puntos de acá también Oh, qué pedo Me salvó esa madre, güey Sí, güey, te salvó que te caíste Sí, cabrón Mira, dale la madre a todos, güey Ya los maté a todos Ay, es bien verga, te dice, güey El verguita, le dicen al güero Al verguita ¡Mueran, puñetas! Te estoy matando, güey Todo lo que se mueve, güey Madre, pinches puñeteros Aquí estoy, alfalda, aquí estoy, aquí estoy Gracias, tumtum, gracias Nada, viejo Mira, te estoy... ¿Qué pedo, güey? Yo te sano Alguien, alguien, alguien Levánteme Pero estás hasta allá arriba, güey Otra vez estás allá, vale Es pura verga, güey Ahí se pueden subir, cabrón Ahí se pueden subir ¿Por dónde, verga, güey? Nadie sabe por dónde subir allá, güey Por donde estoy ¿Cómo llegaste, güey? Por donde estoy Sí, güey Ya me di cuenta No te vayas por putos lugares Que no sabes, culo Ahí salta, güey Nomás salta y ya, verga Vamos, alfalda Tú puedes Ah, ya había llegado, güey Me fue una puta vueltota, güey Vamos a ver, por aquí nomás salta y ya, güey Dale, en vez ¿Por qué de esto? Vamos a seguir por los bullones, los bullones podemos Fierro, fierro, fierro De bullones, de bullones ¿Qué, nos vamos a robar este avión, o qué? ¿Con tak, güey? ¿No los veo? Acá arriba, güey Acá arriba, acá Oh, güey, me jajanado Una Dos, púchale, púchale, perro Ay, 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 ay Así gritan, ¿no? Ay, 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 ay Y como un saludo para la gente varida Guato, sean pen Sean pen Como se dice en Badira, guato Sean pen Qué pedo, qué pedo Hey, I'm friendly, friendly Soy tu amigo, puñetas Yo soy tu amigo, fiel Está morido, ¿no? Está morido Está llevando la verga, güey Paz, te paro Te mato, culero, ¿qué te hago? Damn No, pues ya vale, güey No, pues Pobre pacto Te salió otro chile, compa Tengo una buena noticia No, pues ya vale, güey ¿Tiene bolsas de aire, San Madre, güey, de casualidad? ¿De verdad? No Creo que la camioneta que se embarró, sí, güey You don't say No shit, come on, we gotta move No shit, ya diga No me digas No me digas que se murió ¿Por qué lo dices? Ok, debe de haber un rocket o algo por ahí Ya lo tengo, ya lo tengo No, chingatelos, güey Ya se acabó Acá está recargada, que balas, güero, que balas ¿Dónde, dónde? Acá donde estoy yo, era Aquí Ahí, 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 ahí ¿Ya le podemos disparar? No, güey No se le puede disparar Ya, 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 ya Huevo, ya tengo más rocket launch, güey Ah, la verga, qué pego con la graneta Con la graneta ¿Y esto que es Tumtum? ¿Eh? Salud, salud, salud Gracias, gracias, gracias ¡Yahuu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, salud, salud, salud! Gracias, gracias ¡Madre! ¡Vienen ya a nosotros! ¡A la puta madre! ¿Cómo? ¿Ya se le puede disparar o no? ¡Ah, no! ¡A la puta madre! ¡No puede revivir para meta, güey! ¡Lo que se le puede! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Por qué tiene mucho escudo, güey? No lo podemos disparar Un chino de escudo Voy a cargar otra vez balas A ver, no le podemos dar, ¿eh? Me tumbó, me tumbó, me tumbó ¿Alguien, alguien? ¿Estás? Aquí estoy, aquí estoy Gracias, gracias Ya, espera Muere, perro Acá hay para recargar Nos estáis parando, güey Tú, Varendia, guato, viejo A huevo, a huevo, fierro, fierro, fierro Fierro, fierro, fierro Oye, güey, esa madre no le cagará El señor Chapo Guzmán, güey No sé, güey A ver, que vea un gameplay que nos diga A huevo A ver, señor Chapo, responda, por favor ¿Le molesta que le digamos sean pen? ¿O no? ¿Sí, sí, bloquea o no? Sí, güey Yo siento que le estamos disparando a lo puro pendejo Porque no se muere No hay que hacer algo mal, güey Casi no es el pedo, ¿no? Ándale, güey No hay que hacer algo mal No, pero sí, güey No hay que hacer algo mal Como que no va por ahí, ¿no? ¿Qué hay que hacer? No dejan de salir, güey No, hasta que destruyamos esa mamada Salen donde mismo Se pueden donde mismo todo Ya destruyanla, culeros Eso estoy tratando de hacer, señor Teníamos que dispararle, ¿no? Antes de... Dice con... Con rockets Ahí está, Ayecto, Ayecto Ya, 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 listo Cierro, 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 cierro Cierro a lo que sigue, a lo que sigue Uy, valí, verga Ahí voy, vinero, ahí voy Oh, valí madre Puta, ve por el vinero Ahí voy, al pato Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, al pato Ve por el vinero, primero Ah, no mames Venga, güey No, piche No mames, salió otro piche Araña, güey De esas culeras Está cabrón, ¿no? Ya valió madre Ya valió madre Bueno, tranquilo Recuerden que también hay drones, güey Por cualquier cosa Ahí viene la araña, mira Cierro Puedo subir de aquí Para esperar Oh, pues por otro lado Pendejo Ok, sorry ¿Dónde está la araña? ¿Dónde está la araña? Voy por alfalta Ok ¿Dónde está la otra araña? ¿Qué dicen, güey? Oh, ya la vi Ya salió, ya salió Oh, ya está Cuidado, se cae la estatua ¿Cuál estatua? Allá viene bajando el cerro No sé cuánto le ha hecho Verga, viene a tener la araña A la verga, a la verga, a la verga Bueno, ya la destruyeron Buena, 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 buena ¿Ya la araña? Ya, güey No sé qué, no sé cómo Pero ya la destruyeron, güey Verga, otra, güey, otra, otra Verga, ¿a quién trae esa madre? ¿Cómo de las 15 arañas? ¿Qué pedo? Está mal dos por uno Yo creo en el tianguis, güey Sí, güey Yo voy por más balas, güey Oh, oh, necesito correr, necesito correr, necesito correr Uy, cabrón Te voy a disparar desde acá atrás, güey Para que no haya... Está perro, eh Sí, está cabrón esta, güey Dale, verga, güey Oh, aquí estás, güey Ahí voy Corre, corre, corre Ya está, ya está, ya está Ahí está, le estoy disparando, le estoy disparando Sí, vámonos Vamos, equipo, disparen, disparen Verga, se me están acá mal las balas, güey Verga, 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 un rap, un rap, un rap, un rap, un rap Ok, voy por más balas Se acaban las pinches balas, güey Ya sé, güey Bueno, pues no te vayas hasta allá adelante, güey Ya hasta aquí atrás, güey Dale Sí, aquí estoy tranquila Listo, listo Rockets, Rockets Denle, costoño, denle, costoño Va, 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 va Apuntando, apuntando Denle de nuevo Está mal, detrás, perro Está bien pegrón, dice Está bien pegrón, dice Sí, está listo, Rockets, Rockets Ya no tengo balas Voy por balas Hasta cómo destruyeron el pasado, güey Que fue muy rápido Sí, güey, quién sabe Porque el pasado no tenía ¿Cómo se llama? escudo, güey Está disparando, güey Para nada, si no estás a hacer falta Yo lo ruego, yo lo ruego Está ese, güey Vamos a ver para acá, güey Para que te puedas jodir Verga, te vendieron un raid Sí, 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 sí A la mierda No, no, no Dile, dile Hay vida en los raps Cuidado también Ahí está, güey Esto es lo que estamos esperando Ahí está No, no, no Ya le pueden dar, ¿no? Ok Ahí ya no te veo, no No mames, un chingo de raza, güey No, es en el cerro de un chingo, güey Sí, güey Ay, me disparan, me disparan, me disparan Ahí, 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 ahí Ya, 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 ya Ya, ya, ya lo tumbé, ya lo tumbé Ah, sí Chingar a su madre Su chingar a su madre, culeros A la mierda, güey Después de media hora Ay, gente, viejo, 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 viejo Ah, la chingando, viejo Puro a su caso, viejo Puro calibre 50 Vamos a la verga Oh Ay cabrón No mames, estoy mal Ya dije, ya nos acabamos todas las que teníamos No, que verga Mierda Poliche, poliche, poliche Ay Que bonitos mocos, eh Que buen jalón de flema acaban de agarrar, güey Ah, no, mami Que bonito jalón Si, que buen jalón de moco acaban de pegar, güey De travesidades Upsi Hasta como que acercaste al micro Y lo sentí en mi garganta No, mami ¿Cuánto tiempo ya hemos llegado? 30 minutos a Bronx, 31 32 A Salim Oh, que bejud, que bonita ciudad Cabachet, cabachet Oh, puta madre Acabo de salvar la vida I'm only finding out about this tracker shit right now You and Kane You and Kane You need to back off Hendrix Oh Your head hasn't been right since you left Singapore Si voy a hacer, soy uno de Jimmy Hendrix Ah, no, mami Toma A la verga No, mami No, mami No, mami No debía hacer eso, pero ya me partiste Mi madre No hay chileón, se pendejaron ¡Abo dos, pues! ¡Abo dos, abo dos a la burger! Encina, señores, muchas gracias Encina Se lo lavan ¿No van a ver cómo quedamos? ¡Dios, güey! ¡Ah! Yo quiero ver cómo está en el último lugar ¡Te lo chingué, hombre! No, ya sí quedaste en el último lugar Saben que yo siempre gano, güey Yo así quedé bien, yo creo, güey Tumtumas dos, tres, güey, como siempre Yo me los chingué, ¿para qué le hacen a la mamada? Sí, ese pinche atascado del Wiener que siempre quiere... Yo mato a todos, ustedes quédense parados ¡Ah, huevo, güey! El uno más que tú, ¿no? ¡Ah, huevo, huevo! Si se muere, todos dejen de disparar hasta que me revivan ¡Ah, huevo! No maté nada Sí, güey Y casualmente nunca maté nada ¡Ah! ¡A la verga! Me dieron un chingo de pendejadas, güey, mira Ya se quedé en el último Eh... Oh, sí, yo no quedé en el último ¡Qué chido, güey! ¡Ey, qué quedan primero! ¿Qué quedan primero? El laborazas, el laborazas Yo no he podido ver, pero seguramente yo Pero bueno, gente, muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Like, comment, en favoriten el canal de estos puñetas Allá abajo de la descripción del video De arriba, fierro, parienta a la verga, guchones, por ciento Bye, bye No, 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 no